¡Hey! ¿Qué fue mi gente? ¿Cómo están? El día de hoy estoy muy contento porque vamos a hacer algo súper divertido El día de ayer estaba jugando PlayStation y se me vino a la mente Ustedes saben que a mí me encanta reaccionar de todo, videos, de todo tipo Total, dije, ¿qué tal si hacemos un video reaccionando a memes de militares? Y la neta, estuve buscando algunos y están buenísimos La neta, siento que se van a reír mucho conmigo Siento que me voy a reír bastante Y vamos a hacer una dinámica Si este video les gusta, síganme a mi Instagram Y en mi Instagram, ustedes pásenme todos los memes que tengan Obviamente que sean memes diferentes a mi video para que cada vez sea algo diferente No sé si ustedes los tengan guardados o quieran crear sus propios memes, etc Pueden poner mi cara, me pueden poner a mí Cuando hago caras feas en los videos, pónganle pausa Ustedes son libres de hacer lo que ustedes quieran Pueden tomar los memes de internet, pueden hacerme a mi meme Y vamos a hacer esa dinámica Si les gusta este video, pues igual denle like Y a mi Instagram, se los estoy poniendo por aquí Brianos119 Mándenme todos los memes que tengan Y yo les voy a, los voy a poner en el siguiente video Pues espero que les guste este video y a darle Fierro presente, ya vamos a empezar con este videito Aquí en el teléfono tengo algunos de los memes Obviamente se los voy a poner aquí en grande para que los vean Pero siento que vas a curar Vamos a empezar con este Cuando vas a una guerra contra China Ya es la quinta vez que mato a ese sujeto Estos chinos hacen respawn o no sé qué pedo Que matas a un güey cinco veces y te viene saliendo el mismo Bueno, vamos a pasarnos con otro aquí Dice Ser soldado Expectativa Y están todos los videojuegos, ¿no? Como lo que ven ustedes, películas, etcétera Realidad Llorando y acostado en el piso y haciendo ridiculeza Y esto es totalmente cierto, gente Y por eso Muchos de ustedes Que todavía no están en el mundo militar Tienen una expectativa muy grande De lo que es ser militar Crees que ser militar es Te conviertes en un robot Que todo el día haces cosas como las que ves en las películas Y pues no, les digo La realidad es otra Y sí, muchas veces hacemos babosados O estamos llorando o haciendo algo así Pero Está bueno este, está bueno Ahora vamos a pasar con el siguiente Dice Cuando sales y el Brian te quiere robar Cuando sales y el Brian te quiere robar Nadie sobrevive a esa mierda Pero traes una pistola No, pero yo sí Pero se te olvidan las balas Por un demonio lo que faltaba Saben de qué me hago cuenta Ay, no había analizado esto Por eso yo veo que muchos de mis videos La gente me ponía Wey, neta te llamas así Porque Pues hay muchos memes De que Ay, ya quiero que nazca mi Brian No es una de Jan Deluisi Bad Bunny No sé por qué Tengo un pinche nombre bien feo Pero Así me puso mi mamá Brian Y luego tengo entendido Que mi apellido es como Como descendiente de España O algo así O sea Me tocó la mala suerte Que un reggaetonero Se pida como yo Pero Ni modo A ver Vamos Vamos Este está curado Este está curado Dice Después de once cuadras corriendo Después de once cuadras corriendo Me dicen que es para darme una despensa El vato todo zurrado Es que Si no entienden estos Estos son los Los militares con tenis Los militares Con Con tenis Ya saben A quien nos referimos O sea Imagínate el vato Wey Todo Todo que Tienen persiguiendo a los militares con tenis Corrió por once cuadras Y era para darme una despensa No A ver Vamos a A pasarnos con otro aquí Las de mi pueblo Cuando veron militares Tomándome la foto Oye pues no los culpo O sea Los militares Somos Somos héroes Y hay uno que otro que Que somos Guapísimos Y pues yo entiendo Si quieres una foto conmigo Por eso Si quieres una foto Adelante Solo No te sobrepases Está curada Porque En Guaymas Donde soy Si hacen eso Los muchachos Si hacen eso La neta La neta Si lo hacen Ey Si lo haces A ver Esta está curada Mi hijo fue volverse Hombre al ejército Mientras tanto El hijo Está buena Está buena Vea Está buena Vea De donde son estos O sea Vea Mientras son de latinoamerica Pero De donde serán Lo que me gusta Al final Están perreando Los soldados Y al final Está buena Vea Cuál es tu sonido Está buena Vea Está buena Vea Vamos a pasarnos Con otro Con otro A ver Está una señora Cargando A su bebé No sé Cómo se llaman Esos Es como si fuera Un morralito Pero ahí lleva el bebé He notado Que muchas personas Bueno Al menos En mi pueblo Llevaban así A sus hijos Y como que Se va subiendo Al microbus O algo así Y se pega Un putazo En la cabeza En la cara Del niño Así que Bueno Se va subiendo Al microbus Y se pone Un putazo En la cabeza Mucho tiempo Después Y se hace Militar Ay Como cuando Te dicen Te le caíste A tu mamá Chiquito ¿Te cuentas? Está curada Esta curada A ver Militar Militares de la marina Bien sencillos Ayudando Ya le compré A la marina Ayudando Los pendejos Policías municipales De tu pueblito Que se creen La verga Pero que no sirven Para nada Y eso es cierto La neta Cuando yo vivía En Guaymas Eso era lo que Más me enojaba Que siempre en la calle Veías a los militares Y ya saben Que pasan En sus camiones Etcétera Yo de chiquito Me acuerdo Que hasta los saludaba Y todos los militares Saludaban Así Güey Y conforme vas creciendo Te vas Dando cuenta De muchas cosas Entonces Los militares Por una parte Son mucho más amables Y siempre los policías Que son los que Menos trabajo hacen Y menos respeto tienen Son los que más Acá se la dan Por ejemplo Los militares Son los que se dan En la madre Siempre con Con las personas Malas Los militares Con tenis Y los policías No hacen absolutamente nada Nomás Bueno Algunos Hay muchos otros Que si son buenos Yo hablo De los policías Malos De los policías Jodidos Y jodidos No me refiero Económicamente Me refiero De mentalidad Que solo tratan De aprovecharse El pueblo Por ejemplo Parando A carros Sin placas Por ejemplo De donde yo soy Es muy común Ver Carros Se les llama Una pafa Que son cruzados De aquí Estados Unidos Y pues No son como Legales Pero la mayoría De los policías Manejan Ese tipo De carros Entonces Yo he visto Que se aprovechan De muchas familias De bajos recursos Queriendoles Quitar dinero Etcétera No me caen Muy bien Los policías No todos Tengo De hecho Amigos Que son policías Que Me respeto Se Trabajan muy duro Ellos Pero yo me refiero A los policías Malos Los policías Que dices Güey Este vato Que pedo O sea En lugar de Ayudar Te perjudica De esos policías De los que estoy hablando Bueno Bueno No sé Qué opinan ustedes Pónganme en los comentarios Vamos a A pasar con el Con el siguiente meme Oh Este está fuerte Este está fuerte Está el vato El Pinche militar Ven por teléfono Prométeme Que me vas a esperar Te lo prometo Mi vida Oh Por eso Carnales Si ustedes son militares Opíjense militares Fíjense muy bien Con quién sale Tanto hombre Como mujeres O sea El hecho De ser militar No es una excusa Para que te engañe Tu pareja O para que tú La engañes Por eso Sean muy buzos Y tú sabes Que en la relación De noviazgo Tu novia O novio Era medio Cascos ligeros De que Voladilla Pues No sé Qué más decir Te pongo Con ese buzado Porque está Esta perra Esta Esta perro Esto Está chila Cuando vi esto Me solté riendo Militares En 1935 Lucharé por mi patria En el charco Sin agua Me imagino que sea charco Sin agua Ni comida Aunque me quede Sin balas Militares En 2020 Amá Una chica Del albergue Me contagió El coronavirus Ay Dios mío Qué bueno Estaba eso Qué bueno Estaba eso Ahora vamos a pasar A otro Aquí vamos a Dos militares Jugando maquinitas Bueno no es un meme Pero me pareció curada Porque Las personas creen Que los militares Son robots Máquinas Que dicen Matar Matar Balas Balas Guerra Guerra Y pues no Tenemos nuestros gustos Nos gusta jugar Nintendo Nos gusta cantar Etcétera A ver este Esta curada Cambiarte De casa Dos veces Muerte 23 veces Vivir en la sierra Y dos semanas En Marte Es cierto Los que sean militares Entienden eso Así como Por ejemplo Yo me voy al field Que es el desierto Hay muchos Militares de México Que se van a la sierra Etcétera Por eso El que es militar Va a entender esto A ver este Dice Estoy totalmente A favor de los militares En la calle Especialmente En la calle De mi casa Que les puedo decir A las chicas Les gustan Los uniformados Así que Si tu estas soltero Ey 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 Es una buena opción Ey 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 A ver Esta curada Esta curada El sargento Viendo como Te empiezas a tambalear A mitad de los honores Y la cara De Bromple Esto me va a ver Chico de risa Porque Me ha pasado miles de veces Miles de veces Que en formación Siempre hay un wey Que se desmaya Porque No se Hace cuenta que nos dicen Que cuando Nos paramos en formación No aprietes las rodillas Porque La sangre no circula Y te puedes desmayar Siempre 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 Hay un wey Que se desmaya Siempre Está curada Esta curada Esta curada Esta curada A ver Este dice Soldados en otros países El vato bien mamado Acá no Soldados en mi país Como se ve con uniforme Bien malote El vato acá No Como se vende civil Ay 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 Que risa Que risa A ver Este está Este creo que Ya es el último Porque ya Ya vamos mucho tiempo El video Necesito apoyo aéreo Y pasa el avión Tú puedes Sigue así Pues eso fue todo Mi gente La neta Que Me lo pasé Bien a todo Madre wey Me reí un chino Espero que les haya gustado Este video Si quieren que sigamos Con otra parte Reaccionando a memes De militares Pues Pónganme aquí los comentarios O si ustedes Es más Vamos a hacer algo Si ustedes tienen Memes buenos Que no hayan salido En este video Mándenmelos A mi Instagram Por eso Síganme en mi Instagram Y ahí mándenmelos Para que Podamos seguir haciendo Esta colaboración ¿No? Pues se me cuida la gente Espero que tengan Un excelente día Y nos vemos pronto Con un nuevo video Bye 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 Gracias.